Bueno, la receta que vamos a preparar hoy es una receta muy sencilla que nos puede venir bien, pues tanto si estamos haciendo un control de la dieta o si no tenemos muchas ganas de cocinar, porque es realmente muy fácil y está buenísima Para hacerla vamos a necesitar 150 gramos de cebolla o de puerro lo que más nos guste, es ya triturado, pero tampoco es necesario que esté muy picado es indiferente, después un diente de ajo, 800 gramos de calabacil pelado o semipilado como más os guste, aceite, también si queréis podéis ponerle en vez de todo aceite podéis ponerle la mitad mantequilla y la mitad aceite, pero bueno, esto ya es al gusto de cada uno un litro y cuarto de agua, también pensad que si es necesario puede ser que le tengamos que añadir más agua ocho quesitos de estos o queso cremoso, lo que más os guste pimienta negra, nuez moscada y sal pondremos aceite en lo que es la base de nuestra olla y cuando ya esté caliente le añadiremos la cebolla y el ajo y lo sofreiremos y cuando ya tenemos la cebolla doradita le añadimos los calabacines y los rehogaremos los rehogamos un par de minutos, tampoco es mucho y ya en este momento le añadiremos el agua que como veis los cubre totalmente y ya le ponemos la pimienta negra un poquito la nuez moscada y la sal y lo dejaremos cocer durante unos 20-25 minutos una vez que ya ha pasado el tiempo apagamos el fuego y lo dejamos reposar y ahora lo trituraremos una vez que ya se nos ha enfriado un poco pues con el tourmix la batidora lo vamos a triturar cuando ya lo tenemos totalmente triturado le vamos a ir añadiendo todos los quesitos si no quisierais ponerle quesitos pues por ejemplo le podríais poner leche evaporada por ejemplo o otro tipo de queso cremoso que os gustara y así lo vamos a ir añadiendo todos y ya finalmente volveremos a cocer durante unos 5 minutitos otra vez la crema para que se integre bien con los quesitos cuando ya hayan pasado los 5 minutos lo retiraremos del fuego y cuando esté un poco frío lo volveremos a pasar otra vez por el tourmix para acabar de integrar los quesitos y ya lo tendremos listo para servir bueno y aquí tenemos el resultado de nuestra deliciosa crema de calabacín como veis es un plato muy fácil de hacer y os va a resolver muchas comidas le podéis hacer cualquier decoración y quedará perfecta y si no queréis hacer decoración también y además es un plato que no tiene muchas calorías espero que os haya gustado la receta si es así dadle a me gusta que se agradece y si queréis compartir en las redes sociales y también si queréis estar al día de todas las novedades que vamos a ir subiendo a nuestro canal no os olvidéis de suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau